El sector de los productores de frutas y hortalizas, este año van a tener incentivos, van a tener un apoyo especial de una ONG que viene desde Europa y por supuesto también otros temas que son importantísimos para que esto marche bien. Exactamente, conversamos con don Noé Morón, él nos comenta acerca de este apoyo, precisamente una donación a fondo perdido que ha hecho una ONG holandesa, gracias a lo cual tendrán los fondos necesarios para poder hacer un censo agrícola. Eso es importante, ¿no? Claro que sí, van a saber dónde se produce más, qué produce más y van a poder orientar mucho mejor la labor de comercialización. La Asociación de Fruticultores y Horticultores Asofrut, en voz de su presidente Noé Morón, anunció el desembolso de una ONG holandesa denominada Agriterra para poner en marcha el censo agrícola de producción de fruta y hortalizas en Santa Cruz. Evidentemente hemos tenido la visita de Agriterra desde el mes de diciembre del año pasado, hemos podido concretar una ayuda a fondo perdido de 25 mil euros para fortalecimiento de Asofrut, es decir, con ese dinero se van a contratar dos técnicos, uno vamos a tener en la zona de los Valles Cruceños y otro acá en Santa Cruz, en la zona de Torno. Con la primera fase, en los primeros cuatro meses, el técnico estará haciendo un levantamiento de datos, es decir, un censo agropecuario de lo que produce nuestros asociados. En esta manera vamos a ayudar gran parte de nuestros asociados para poder vender sus diferentes productos, es decir, queremos cuantificar cuánto exactamente producen nuestros asociados, los que son socios de Asofrut, aquellas organizaciones que son afiliadas a Asofrut, entonces a esa gente va a ir el censo agropecuario. Este censo no va a tener el costo, lo único interés que tenemos para los afiliados, para los productores, se va a beneficiar, aparte de tener un buen mercado, conseguir los mercados, porque pensamos vender a supermercados, a empresas de yacimiento, a hotelera, todo el producto de hortalizas y frutas, y aparte vamos a hacer importación directa de insumos fertilizantes a bajo precio, es decir, digamos, para eliminar el intermediario y beneficiar directamente al productor. Morón hizo constar que este censo se desarrollará en tres fases a ejecutarse hasta el 2017. La primera etapa es el censo agropecuario, eso está entre los 120 días, o sea, cuatro meses que va a durar. Después está la reapertura de la tienda de insumos agropecuarios para los asociados de Asofrut, en la oficina central, al lado del Mercado Abasto, esa es la segunda fase. Y tercera fase tenemos, digamos, la industrialización de Durazno en Samaipata, en el centro de acopio de Samaipata, que es propio de Asofrut, ahí estamos apuntando, se elaborará un proyecto a diseño final, y se hará la ejecución, yo creo que para el 2017. El titular de los productores frutícolas especificó cuántos serán los productores, y las asociaciones beneficiadas con este proyecto. Son 35 asociaciones afiliadas a Asofrut, las que hay donde nos soliciten, no tiene costo afiliarse a Asofrut, el único objetivo que nosotros queremos es apoyar, respaldar al productor que economice su ingreso, porque ustedes saben que en la área persa, donde producimos hortalizas, hay bastantes asociaciones de productores, digamos, y aparte hay bastantes agropecuarias, pero los agropecuarios a veces le venden insumos adulterados, y es por eso que nosotros vamos a vender productos de buena calidad, de altamente calidad y directamente importados de los representantes que traen. Este programa tendrá una ejecución intensa y extensiva hacia todo tipo de frutas y verduras producidas en el departamento Puntualizo Morón. Va a ser intenso, ustedes saben que los valles ruseños producimos todos los quejes, hortalizas y verduras, nosotros vamos a tener un censo con exactitud, o decir la asociación de productores de los negros, cuántas hectáreas de papa, qué cantidad tenemos de primera, de segunda y qué época, todos esos datos vamos a monitorear en una banca de datos, aquí en nuestra oficina central, para poder ofrecer, digamos, a los supermercados y mercados. De la misma manera será en fruta en la zona del Torno, La Guardia, Porongo, Yapacaní, donde tenemos organizaciones legalmente constituidas, también lo vamos a apoyar en este censo agropecuario. El abastecimiento está completamente normal, hay suficiente producción, si bien es cierto, los precios frutuos, digamos, un día para el otro suben o bajan, depende de la climencia del tiempo, nosotros trabajamos en la interperie, no tenemos invernadero todavía, pero apuntamos eso a futuro, de construir invernaderos, copiarnos fielmente con lo que producen en Japón, allá todos trabajan a través de invernaderos. Quisiéramos aplicar la tecnología, yo creo que, para continuamente, vamos a ir cambiando, estamos mejorando inclusive nuestro propio sistema de riego, ya tenemos riego tecnificado, agoteo con expresores, estamos haciendo cosecha de agua con proyectos de la gobernación y el gobierno central, se están haciendo las cosechas de agua en diferentes zonas de los valles de Tuceño, eso va a permitir tener, digamos, un abastecimiento normal de la canasta familiar, siempre y cuando no tengamos un fenómeno natural, que es la helada nevada.